Yo nunca pensé que podía llegar a España. Mi destino era Italia, en concreto, porque yo estaba en Palestina trabajando con la ONG italiana y la idea era, después de las persecuciones, las torturas, el encarcelamiento, el riesgo de morir todos los días por las bombas del ejército de Israel, era ir allá a cambiar de lugar de lucha, dejar Palestina y mi trabajo allí e ir a trabajar con la misma ONG, pero en Italia. Lo estoy resumiendo, pero son tres años de camino casi.